Y bueno a todos y bienvenidos a este resumen semanal de los sucesos de Pokémon GO de la semana del 23 de mayo, ya se acabó mayo de 2022 Es hora de hablar de todas las cosas importantes que van a pasar en la semana que está por venir y sepan que eso es de las semanas más cargadas justo antes del GO Fest Así que comencemos Ojo, es importante que todo lo que vamos a mencionar en este episodio es 100% dicho por Niantic, confirmado y demás Aquí no estamos asumiendo nada, en el caso de que esté especulando sobre algo se los diría, no crean que algo aquí va a ser información que no sea algo ya verificado dicho y demás Ahora, lo primero que vamos a hablar es como pueden ver GBL que esto empieza el día, oh sorpresa, martes Porque el martes llega no solo un cambio más de la temporada de interludio pero es el último cambio Este es el cambio que nos lleva hasta el primero de junio y el primero de junio que es un miércoles va a terminar por fin la temporada de interludio Y empezar la siguiente temporada de GO Battle League, que en este caso se supone regresaremos al patrón regular, rank leyenda y todo ese rollo Además que tengo que ser sincero, creo que la temporada interludio si bien fue muy larga y molesta en algunos sentidos Creo que ha sido muy útil para algunos otros porque ha ayudado a hacer que el PVP respire un segundo Y además nos ha dejado dar el chance de ver las competencias, los regionales y demás que han estado sucediendo Y ha creado hype hacia eso decentemente y lo he notado Ahora, diría yo que ya arreglaron el PVP, no y espero que haya algún anuncio en algún punto de esto para que nos digan Ok, sí, las cosas nuevas se activan todas, listo, de una vez, pero ok Sea como sea, viene la última semana de interludio que lo que nos va a traer es la liga súper abierta Dígase la liga súper regular, la liga ultra abierta, regular, 2500 como límite Y la liga máster regular igualmente, sin tope de nada, ni niveles ni nada, con nivel 50 y todo lo que uno quiera Hasta el primero de junio y luego se acaba También en martes llega la hora destacada, la última hora destacada de este mes, si no me equivoco Creo que sí, puede que igual haya otra más, es posible que haya otra más, ignoren eso Sí, el que sigue, en este caso va a tener doble polvo estelar por captura Si aún les queda gustando o queriendo un poco más de polvo estelar, pues pueden aprovechar Igual sí les puede salir Shiny y de pronto pueden buscar o encontrar uno bueno para PVP si fue el caso Pero no hay mucho que decir realmente, otra hora destacada, 6pm, 7pm hora local Y sí, no hay mucho más que decir Luego, en día miércoles llega de Alola a Alola Que este es el último evento de esta estación, de esta temporada de la Season of Alola Y esto va a incluir la celebración final, el evento final, todas las cosas adicionales celebrativas y demás Que todavía estamos por ver si es que nos van a dar un oricorio o no con la investigación especial En la que uno tiene que elegir un camino Pueden comprar el ticket adicional, todo ese rollo Doble de polvo estelar por abrir regalos Un montón de Pokémon de Alola apareciendo Marowak de Alola pudiéndose evolucionar por primera vez desde Q1 directamente Por ende, Marowak, Shiny Oscuro, Legacy se puede tener gracias a este evento Spawns de Ratata de Alola, Q1, Road, Elite, Enpop, Leo, Pikipek, Jungus Que no hay confirmación de que hay algún Shiny nuevo en este evento Pero igual de sorpresa podría llegar Pikipek Sigo con la sospecha, no me pregunten por qué Sigo con lo que es, igual puede que no llegue No pasa nada, pero déjenme sospechar Y finalmente si no tienes suerte puede encontrarse en Meowth de Alola o Exeggitor de Alola O dos de 7 kilómetros van a incluir a Ratata, Sentru, Bullpix, Diglett, Meowth, Grimer de Alola Y además Dewpider, Fomantis, Stoffel y Oranguru Raids van a estar Ratata, Diglett, Gild, Grimer de Alola Y RockRuff Y de Raids de nivel 3 van a estar Rarchu de Alola, Exeggitor de Alola Marowak de Alola y los 4 Tapus Apareciendo en incursiones También, así que eso es lo que vamos a tener durante este Final de temporada, por decirlo de alguna manera Y con este mini evento celebrativo Final, además que se espera que haya misiones Para los iniciales, Pikipek y Jongus También dentro de este evento Y obviamente, sobra decir, aunque ya lo mencioné En este evento regresan Tapu Bulu, Tapu Fini No, perdón, Tapu Lele Y Tapu Coco para Unirse a la Tapu Fini durante este último Stretch, digamos, de la temporada Y llegar hasta el final con ese Todos juntos, y este no es el único cambio de Rey Porque el mismo miércoles a las 10 a.m A la local también llegará Mega Altaria Que, ojo, este puede ser importante para ustedes Porque puede que no hayan sacado la energía necesaria O no hayan registrado Mega Altaria Antes del cambio de costes de Mega Energía Y les haya quedado corto De pronto pueden hacer un Mega Altaria Y terminar de conseguir lo que les falta Y así poder evolucionar uno de gratis Y ya luego continuar con el método gratuito De las Megas en general Más porque, como se sabe Vienen cosas para PVP muy interesantes de las Megas Así que, bueno, es lo que tengo que decir con eso Y sí, Mega Altaria regresa El miércoles también El miércoles esta vez es el cargado Siempre es el martes Esta vez tocó miércoles, miércoles, miércoles Es pura miércoles esta semana En un buen sentido, eso sí Llega la hora destacada La hora legendaria O la merienda legendaria Como le llamen Que es a las 6 p.m. del día miércoles Con todos los tapos juntos Bulu, Lele, Fini y Coco Pudiéndose batallar en esta última parte de la temporada Este, y pues es lo último Yo creo que de aquí hasta que salgan Shinies Algo siento que no volverán los tapos Hasta que no sea ese momento Así que, bueno, aprovechenlo Saquen los caramelos y demás posibles Fini particularmente Ustedes vieron cómo se hizo destacable de la nada Así que, digo, todavía quedan ese chance por aprovechar Tal vez sacar a 1500 Este tipo de cosas Así que, bueno, es lo que tengo que decir de esto Y esto es lo último de miércoles Pero no lo último esta semana Porque así el puro final de la semana Queda el domingo Que es el último Go Battle Day de esta estación Que es el 29 de medianoche Apenas comienza el día 29 Hasta las 11.59 de la noche del mismo día 29 Van a tener el chance de jugar este 20 sets 100 batallas Cuádruple de polvo estelar en premios Y aquí es donde viene el místico y misterioso Mega sorpresa Que vamos a tener en PvP Esto ya se sabe oficialmente Es que las megas van a entrar en PvP por primera vez Ojo que Ahorita lo estoy diciendo de esta manera y tal Porque solo se ha hecho un teaser El día de ayer, el domingo Pero no se ha anunciado oficialmente Las megas en PvP Podrían entrar desde antes Y a partir del domingo Ser como ya locura o lo que sea O que se anuncien durante estos días Y ya el domingo llegar como locura Probablemente va a haber un anuncio En estos días Sobre ello Al igual que se espera también Un anuncio del community ahí siguiente Estos días Pero fuera de ello No puedo decirles más que eso Si parece que van a dejar entrar Las megas en PvP De qué manera En qué lugares No lo sé Pero no creo yo Sería una coincidencia Que estemos justamente teniendo las megas En la semana en la que casualmente Están la liga super Ultra y master En su versión abierta En la que todo vale Así que algo me dice Que es el sitio en el que Fijo van a estar las megas Y que en otros formatos Este o no Ya dependerá Pero bueno Tiene sentido Como cualquier cosa Como los legendarios Cosas por el estilo Que de pronto Todas están bloqueadas Dependiendo del formato Así que ya veremos Pero eso sí Las megas llegan al PvP Esta semana Casi que 99% seguro Ya el teaser nos dijo mucho ¿Saben? Así que bueno Eso es todo lo que tengo que decir Por esta semana Y todo lo que tienen que esperar Sí, bastante cargado Pero no lo es todo Recuerden que Faltan anuncios de cosas importantes Que nos confirmen durante la semana Y además Más importante aún El GoFest Quedan poquísimos días Los dos del próximo fin de semana De la semana que sigue Tendremos ya el GoFest Y los festejos Pero eso le tocará al Johnny El resumen de la otra semana Nos vemos en el próximo episodio Y en el próximo resumen semanal Adiós I got nothing more to lose Recover your eyes This one's for you They say you have to live to learn Maybe that's why I question I got nothing more to lose I got nothing more to lose